Hola, es preocupante lo que están haciendo algunas iglesias y comunidades religiosas con sus personas y con sus fieles, con aquellos que semana tras semana y en varias ocasiones a la semana también, se sientan, escuchan sus enseñanzas y además sostienen la comunidad. Ante esta situación, en vez de unirse y en vez de hacer, como las pequeñas comunidades he notado que a lo largo del mundo, porque no es una sino muchas, las grandes iglesias y los líderes de las grandes religiones y comunidades espirituales que dicen que el amor al prójimo es lo que hay que aplicar. Realmente lo que hay y que lo que están haciendo es sacándole dinero a su comunidad a través de internet con la excusa de que todo está cerrado. Cuando es el tiempo de unificar recursos para el bien de todos, no es justo lo que están haciendo en este momento. No es justo que tengan a su comunidad a punta de miedo, porque yo no estoy hablando acá de torcer creencias aquí. Es tiempo de unificar. Lo que quiero decir acá es que a través de una pantalla, ponérsele a pedir dinero a su comunidad a través del miedo es muy bajo. Y ustedes saben a quién le estoy hablando. Tanto seas líder que lo está haciendo, como seas persona que está sentada y que tiene que exhortar en este momento a unificar. No a sacar dinero a través de redes. No seas sucio. Este no es el momento para infundir más pánico generalizado del que existe. Por Dios, el pánico lo único que haría es generar un desabastecimiento que traería un desequilibrio tal que eso sí no lo podríamos soportar. Es tiempo de unificarnos, de buscar la mejor solución para todos, de traer esperanza para todos y de traer la verdad. Que si hay un factor común en esto es que hay mucha confusión. Realmente todavía los que están a cargo de encontrar soluciones no se colocan de acuerdo. Lo que al pueblo nos deja en una confusión, pero luego nos pueden llevar hacia el pánico. El pánico nos lleva a que se acabe el papel higiénico en las partes, a que suban los precios. Yo no creo que tú te quieras envolver en papel higiénico ni envolverte en papel higiénico te va a salvar de nada. Es tiempo de encontrar las mejores soluciones para todos. Es tiempo de que te llenes de las personas cercanas. Y si no puedes, porque estamos claros que no todos nuestros gobernantes pretenden que nos sentemos a ver series mientras esto pasa, encerrados, sin salir. No todos pueden hacerlo. No todos. porque hay gente que vive del día a día. Entonces te invito a que nos unamos con aquel que entiendas la situación ajena para que nos unamos todos ante esta desinformación y ante esta situación y realmente salgamos de la mejor manera en comunidad, en familia. Únete en grupos pequeños, asesia por chat. En estos momentos que no podemos de pronto estar en reuniones. Pero no te dejes sacar el dinero a través de redes. Eso no es lo que manda la Biblia. Eso no es lo que mandó Jesús. Eso no es lo que mandó nadie. Eso hace parte de la manipulación y el miedo. Te deseo lo mejor. Te deseo unidad y te deseo mucha fuerza en esta situación actual. Ánimo. Nos vemos en el próximo video.